Los contagios vuelven a subir de manera destacada en Aragón. Casi doblan la cifra de ayer, pero como en ocasiones anteriores, hay que esperar para saber, Javier Lizaga, si marcan un cambio de tendencia. ¿Qué pasa con la cifra de ayer? Que tienen más de 10.000 habitantes. Por poner un ejemplo, esta zona de salud, Teruel, en Sánchez, tenía a principios de diciembre una incidencia acumulada de 128 casos por 100.000 habitantes y ahora mismo está en 278. Un dato más, sube la positividad del 9 al 12%. El gobierno de Aragón esperará mañana para decidir si modifica las medidas anunciadas el pasado 19 de diciembre. Quiere analizar cómo se ha comportado la curva los tres días laborales de esta semana. Ya sabe que el dato de hoy de nuevos positivos es peor que el de ayer. Tras cinco días seguidos por debajo de los 200 contagiados, este martes la estadística se sitúa en los 271, la cifra más alta desde el pasado 11 de diciembre. Eso quiere decir que estamos cerca del 3, de los 300. Así que ha subido un poquitín las incidencias acumuladas a siete días en todas las zonas. Aragón está por debajo de la media nacional en cuanto a los positivos por cada 100.000 habitantes, pero en los últimos tres días ha habido un ligero repunte de hospitalizaciones y ha subido la positividad. Con estos datos en la mesa, lo prudente, dice el experto Nacho de Blas, es mantener las medidas tal y como están, entre ellas el cierre entre las tres provincias aragonesas. La opción más lógica sería mantener las medidas actuales que permiten contener al menos la epidemia en los niveles que estamos ahora, que insisto, no son buenos. Por comparación podemos ver que estamos mejor que otros, pero insisto que no son unos datos excelentes como para poder plantear empezar a quitar medidas de control. Un buen dato es que se mantiene estable la velocidad de transmisión del virus en Aragón. Está por debajo del 1, según la predicción, a siete días, aunque este valor, que es clave para la toma de decisiones, ha experimentado un leve crecimiento en las últimas horas.